La cantante Marisol había comentado que le gustaría ver a Cristian Cueva nuevamente con su mujer, con Pamela López. Y parece que este comentario no le ha gustado a Cristian Cueva. Y por cierto, un pequeño pie de página. Qué lástima que Cristian Cueva, y ya me lo dirán ustedes en los comentarios, esté haciendo noticia no tanto por su nivel futbolístico, por los goles que pueda estar anotando en su nuevo club, que en este caso es el Cienciano, por su destacado papel en la selección peruana, no, no, no. Todo tiene que ver con espectáculo. Cueva le dedicó un post a Tony Rosado, quien es enemigo de Marisol, esto yo no lo sabía, pero le dedicó un post. Esta noticia viene en el trome. Cristian Cueva siempre ha expresado públicamente su cariño para la faraona Marisol, tal como hace unas semanas cuando se animó a subir con ella al escenario y demostrar su respeto y admiración. Sin embargo, un reciente post de la cantante junto a la esposa de Aladino, Pamela López, habrían desatado la indignación del futbolista, quien usó sus redes sociales para mandarle un misil a su amiga. Dice la nota. Siempre serás el número uno. Mi tío Tony Rosado ha dicho Cueva en sus historias de Instagram, sabiendo que el ruiseñor de la cumbia es el principal enemigo de Marisol. ¿Y qué había pasado? Marisol aduló a la esposa de Cristian Cueva. La cumbia mera Marisol se pronunció sobre su comentada presentación en la que Cristian Cueva subió al escenario expresando su deseo de que el futbolista pueda regresar con Pamela López al lado de su familia. Eso sí, en sus declaraciones también le dejó una puya a Pamela Franco. En medio de sus buenos deseos, dice esta nota, para que Cristian Cueva pueda retornar o retomar su relación con la mamá de sus hijos, la farahora fue consultada por su cola Pamela Franco. Su colega será. ¿Por qué le ha puesto su cola? Su respuesta fue contundente. Lo único que puedo decir es que la esposa es la esposa. Siempre y a donde vaya va a caer bien parada, aseveró Marisol. La norteña también mostró su deseo en que Cristian Cueva y Pamela López vuelvan a tener su familia hermosa junto a su esposa e hijos. Así que así están las cosas. Como les digo, a mí me da pena por Cristian Cueva que básicamente se está convirtiendo en un futbolista marginal, marginal desde el punto de vista que ya no destaca, ya no trasciende, ya no es conocido en las canchas de fútbol como el futbolista habilidoso que solía ser, sino que más bien sea ahora básicamente una figura del espectáculo. En ese sentido, la otra Pamela, quien no se sabe en qué situación está respecto a Cueva, no ha tenido la fortuna de destacar en sus conciertos en Europa. La empresaria que la había contratado está decepcionada de ella tras contratarla. Dice que perdió dinero. Los locales no llegaron ni a 150 personas. Eso ya lo dirán los peruanos que están fuera si irían a ver un concierto de ella. Susan Bernal destacó que la gira europea de la cantante de cumbia resultó en un fracaso, ocasionándole significativas pérdidas económicas. En la última emisión de Magali TV La Firme, el 30 de julio, se expuso la decepción de una empresaria que alegó haber perdido una gran cantidad de dinero debido al fracaso de la gira europea de la cantante de cumbia Pamela Franco. De acuerdo con Susan Bernal, los conciertos de la expareja de Christian Domínguez, que se esperaba fueran un gran éxito, terminaron siendo un desastre total. En una entrevista con un periodista de Magali Medina, Bernal detalló que había realizado una inversión considerable en la planificación de la gira, basándose en la fama actual de Pamela y la expectativa de atraer a una gran audiencia. Sin embargo, la realidad resultó muy distinta, ya que la asistencia a los conciertos fue mucho menor a la anticipada. En Milán perdí dinero, dijo. La promotora que compró la fecha no está contenta, esperaba otra cosa. La idea es que yo compro toda la gira. Los promotores que compran la fecha esperan que estén llenos sus locales, pero no llegan ni a 150 personas, siendo Pamela ahorita furor, debería haber llenado los locales. Bueno, así es el rubro de la música. Empresaria decepcionada con Pamela Franco tras contratarla por gira europea. Acá hay un poco más de noticia o de información al respecto. De acuerdo con Susan, tenía altas expectativas para los conciertos de Pamela, ya que representaron una inversión considerable. Incluso llegó a gastar en lujos para la cantante. Debemos seguir adelante. La gente estaba aburrida y sentada. Estoy decepcionada. Nosotros trabajamos para ganar. Es fuerte la inversión, más los caprichos de ella en todo momento. Ah, mira, con caprichos. Con caprichos. Pero bueno, hay que ver cuáles eran los caprichos también. De repente eran cosas justas. Estoy caída. Perdí dinero. La promotora que compró en la fecha no está contenta. Esperaba otra cosa. La idea es que yo compro toda la gira y los promotores que compren la fecha tengan sus locales llenos. Bueno, esto ya lo leímos. Siendo Pamela un furor, debería haber llenado los locales. Ahora, tal vez alguien sepa un poco más de ella, pero no le identifico demasiadas canciones, ¿no? No sé. Tal vez sí. Tal vez sí. Pero no, no. Pamela Franco, o Franco, que Pamela hubiera quedado en Lima y fácil acá llenaba conciertos porque al otro lado del charco los peruanos le dieron la espalda. Tanto como el mismo Cueva, que parece ya sacó cuerpo de la cumbiambera, bajándola de la nube que subió cuando reventamos el chupo de las Pamelas y los Cristians. Así que así están las cosas con Cristian Cueva. Y hay más información en este caso relativa a Cristian Domínguez, pero esa se las voy a comentar en otro video. En relación a Cristian Cueva, como les digo, me hubiera gustado de que él hubiera podido ser más conocido y demostrar su fútbol más bien fuera de las canchas, ¿no? No tanto en la sección espectáculos. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se siguen desarrollando las cosas. Nos vemos en el siguiente video con más información.